Gracias por visitarnos, por estar en Argentina y por esta conferencia en Córdoba que sin dudas ha hecho mucho bien a muchas personas que lo necesitaban. Para comenzar, si nos puedes hablar de tu misión tan importante que tenés. Antes de todo quiero decir gracias yo a todos ustedes, a las personas que vinieron que fueron tantas y es una satisfacción no tanto personal para mí sino para dar gloria a Dios porque todo lo que sale de mi boca sale del pensamiento de Dios así que como repito mil veces nada me pertenece. Todo viene del cielo y yo repito como interlocutora como Jesús le gusta llamarme. Bueno mi misión empieza desde hace muchísimos años y sería un poquito largo de contarlo todo. Lo único que puedo decir llegar casi al final porque primero como me habéis escuchado puedo decir, yo no quería aceptar nada de todo esto, lo rechazaba, no porque yo quería rechazar a Dios pero estas cosas raras, siempre repito las mismas palabras, decía no, no, yo no quiero cosas raras hasta que un día delante de mis ojos apareció el rostro de Jesús y puedo decirlo con mucha tranquilidad, mucha serenidad porque es la verdad, es verdaderamente, como puedo decir, lo que sucedió, no me invento nada y cada vez no quito ni ayungo en italiano, se dice ninguna palabra más. ¿Su rostro? ¿Puedo decir maravilloso? Sí. ¿Maravilloso es la palabra justa? No, porque no hay palabra para describir el rostro de Jesús. Podemos llorar porque nosotros hemos visto a la madre de Jesús llorar, la Virgen María, ahora naturalmente en el paraíso nadie llora, no es que la Virgen llora, mentira, en el cielo no llora nadie, no llora Jesús, tú no llora la Virgen, a veces la pintan no llorando, imágenes que lloran, la imagen de la Virgen, pero eso son como para decirnos a nosotros mismos, cuidado porque estáis haciendo algo que no está bien y ella se muestra de esta manera llorando, pero ella no puede llorar porque sé, si también lloramos en el paraíso entonces estamos, ¿no? Asustados, digo, ¿cómo voy a llorar toda la vida en el paraíso? De no desesperar, de confiar mucho en el amor de Dios, en su misericordia, que es la palabra más bella y más importante. Él dice que enloquece de amor porque es el amor, le falta el amor, necesita amar, es más fuerte, no puede resistir a no amar. Y también lo que dice, amarme, porque como nosotros decimos, necesito aire, ¿no?, para respirar. Y el aire, yo no sé si me explico bien en un idioma que no es el mío, y ese aire es amor. Por eso nos pide siempre, ámame, ámame como yo te amo. Es imposible amar como ama Él porque Él ama totalmente, pero tener confianza y creer, creer hasta el fin que todo lo que el Señor nos muestra y todo lo que Jesús nos enseñó es la realidad. Nosotros vivimos desde siempre para siempre, y nuestra vida es para siempre. Entonces yo comprendo las madres, pero no solo las madres, una esposa, un esposo, un hermano, una hermana. Claro, la nostalgia, ver esta criatura que ya no está en la casa físicamente, espiritualmente sí. Hasta siguen sentándose en la misma silla donde se sentaban. Aún siguen sentarse a la mesa para comer, para cenar todos juntos. Están tan presente que si estuviésemos un poco atentos, ¿no?, en vez de perdernos en millones de cosas, podríamos verlos y escucharlo porque esta misión, Natalie, no me pertenece, no es solo para Mirela. Mirela es como me estáis viendo vosotros, me habéis conocido, creo, ¿no? Así, Lourdes me ha conocido más que nadie. Esta soy, pero como Mirela, todos somos Mirela, porque esta gracia de Dios no es para mí, es para todos. Y yo, todas las personas que me escriben, muchísimo, por favor, un poquito menos, pero me alegro mucho cuando recibo palabritas de amor a todos, yo los llamo amigos amados. Mis amigos amados, y yo ahora quiero enviar mi corazón, mi cariño, mis oraciones. Pediré a los ángeles que vayan en estas casas para aliviar el dolor, llamándolos a todos amigos amados. Gracias, gracias infinitamente. Gracias. Gracias.